Bueno, en primer lugar me refiero a la reunión que ocurrió en cada sentadera de plazo. Tengo que bajo la satisfacción de todos porque ninguno esperaba una concurrencia tan amplia. Es eso. Efectivamente es una convocatoria que se hizo bajo el nombre del cartabierto. Bueno, primer tema entonces. ¿Quién tiene el derecho de convocar? Esa es una gran discusión política que recorre la historia de la humanidad, digamos. Alguien hace un llamado, es un grupo, a veces puede ser una persona. En general es un grupo y un movimiento social. Y también en general, la historia que se presenta ante ese grupo social y con características de un movimiento amplio, casi siempre, después nos reúne una figura que adquiere dimensiones mínimas. Por ejemplo, toda la tradición del cristianismo, la tradición del peronismo, la tradición del cristianismo. Por la discusión adjunta de si está dentro del peronismo y el peronismo lo agota y lo absorbe, o si le agrega algo cuya dimensión aún no es exactamente conocida, y que entonces a través puede absorber las características del peronismo. Esa es una discusión vigente hasta ahora. La carta de la libertad convoca, porque es un nombre que se ha constituido como un llamado que alguna vez se hizo, como algunas palabras que alguna vez se pronunciaron, cierta persistencia entre esos lugares. Hasta aún hoy, el Ministro de Cultura sigue diciendo que era un grupo faccioso que utilizaba una institución pública. Esa es una discusión. El Instituto de Cultura, siendo la Biblioteca Nacional, siempre tuvo una politicidad desde su propio nacimiento. Hay que ver la documentación fundadora de la biblioteca y se hizo el nombre de la política, y no estaba muy separada la idea de lo que era una construcción política, de una dimensión cultural que tuviera que ver con los libros. Porque también hay una larga tradición de la historia de la humanidad, y mucho más de la religión, por supuesto, pero no mucho menos de la política, de asociar el libro a la política. El director inmediato de la Biblioteca Nacional, el Comité de Afirmación de la Reducción y Verdadora, se reunía en el despacho del director de la Biblioteca Nacional. El director de ese momento, me fue a este largo sal, el director, es el redactor de una de las más estimables obras de la literatura argentina, sino la más estimable, que era Borges. Por lo tanto, cuando se le unen cartas abiertas, no en el despacho del director, sino en una de las salas destinadas a hacer este tipo de reuniones, con Vina, los cines, Berlí, filósofos franceses, no hacíamos más que seguir con la tradición de Mariano Moreno y Borges, diciendo cosas que históricamente no se componían con la que estos mencionados y otros han tenido que decir en la larga historia del país y de la biblioteca, que en gran parte son la hicieron. Agrego Cruzato, que es un personaje muy conservador y renovador de la literatura, en muchos despachos escribían los discursos del gobierno, Carlos Pellegrini, esta pequeña historia revela cómo cultura, política, instituciones públicas y debates, como el que hubo en la feria del libro, donde abren un comisionero de esta circunstancia, se componen como una unidad contradictoria sobre la que hay que opinar, trabajar y tomar decisiones. Debido a eso, me parece que en cartas abiertas tomen condiciones probablemente provisorias, y probablemente que haya que desearles a los revisores de hacer esta convocatoria, de la que no tenemos que tratarnos, porque también es muy compleja. Se ven los nombres de los grupos que participaron. Algunos no salieron en la publicación de Página 12, lo cual es lamentable, pero no salió un nombre, un grupo muy producido, creo yo, que se llama Dice y Carbón de la Villa de la Carbonilla. El periodista, el Página 12, hizo el resumen, definió no ponerlo, quizás porque no sabía qué era. Es un grupo que se dedica a mantener el Plan Fines. El Plan Fines es el plan del anterior gobierno, que en las instituciones públicas o no públicas, promovió una instancia de educación que permitiera terminar el colegio secundario a los que no lo tienen. Yo tuve la experiencia en la Universidad Nacional que había 50 o 60 trabajadores que tenían terminar el secundario, y ahí se armaron grupos de Plan Fines que estaban sostenidos por el Ministerio de Educación con acuerdo con la institución. Bueno, esto me lleva a otra cuestión. El periodismo, los medios de comunicación componen de una manera cada vez más creciente las escenas que se producen en el lugar donde está, en lo que provisionalmente se almacenamos al mundo real. Es decir, el mundo real sería aquel detrás del cual no hay otra cosa más que lo sostienen como realidad fáctica, digamos, de esta reunión, porque es un elemento de lo que llamaríamos lo real, si no fuera que empleamos metáforas o palabras como enemigos, a las cuales también nos referimos. Entonces, el periodismo es otra realidad, es una segunda realidad, digamos, sea página 12 o sea animales sueltos, y la relación entre carta abierta y página 12 no tiene tantas mediaciones. Es decir, hay un respeto mutuo, hay una dirección común, la interpretación de la historia, y en general una documentación de carta abierta se publica. Pero el periodismo tiene su lógica, tiene su lógica de espacio y de tiempo. Esta lógica de espacio y de tiempo inevitablemente influye en todo lo que hagamos menos de lo que puede influir la lógica de espacio y tiempo, de los goces, de los programas de Castro, de los programas de montaje de la televisión, de los programas intratables, etc., que tienen una idea de espacio y de tiempo que es tan autogenerada y tan brutalizadora respecto a las otras realidades como esta, que acá en esos programas seríamos titulados y seríamos sometidos a un montaje a partir del cual sería desconocida, vulnerada y transformada en su contrario nuestra palabra. Doy este ejemplo en Página 12 que el periodista decidió no poder ver el grupo, ahora no me acuerdo, porque la intervención de la instancia de discusión en el periodismo y Página 12 es un periodismo suave, no es un periodismo de montaje y de forma los hechos más que lo que le impone, entonces hay una información ya, la lógica periodística, que es una lógica que comprime cierta forma de expresión, que las pasa por un lenguaje que se supone que es, que tiene el cuño de una capacidad divulgadora mayor que la que tiene un documento político, que en general se ha metido a muchos clichés, etc. Entonces ahí hay un sedazo, un amable sedazo, digamos, que hace que lo que hicimos, ya sea lo que hicimos más alguna otra cosa, porque se presentó una voz periodística. En este caso se publicó el documento completo, ahí tengo que decir que se tomó una decisión sobre la marcha, sobre la marcha hay que decir, sobre el cierre de la edición de Página 12, o sea, no consultada por los compañeros, porque las personas que se mueven en Argentina bajo el nombre de colectivos culturales organizados, que son muchas, y a diferencia de Carta Abierta, hacen muchos actos de fuerte reproducción, porque son actores, algunos muy conocidos, muchos de nosotros, algunos incluso los más conocidos, que están involucrados en ese grupo, que va a visitar a Mirábalo Sala, nosotros nos fuimos, que rodea el Congreso de la Nación, nosotros nos hicimos, que fue a la Casa de Juan Jueves Teguero Negro, nosotros nos hicimos, que hizo un video que tuvo fuerte difusión, y que al mismo tiempo tuvo una fuerte publicación por los medios más centralizados, digamos, por la televisión central, e incluso una réplica que hizo un especialista del gobierno, volcándolo hacia su contrario, cosa que se puede hacer con la técnica de montaje, ese video que hizo un profesional de la publicidad, que está en ese paso, considerado ampliamente, entonces, hicimos la convocatoria, bajo el nombre de colectivos culturales, evidentemente, no habían sido llamados, los que hace tiempo están actuando como colectivos culturales, son algunos de los más conocidos actuales de la Argentina, y yo personalmente recibí la observación, por parte de ellos, que, primero que no habían sido invitados, lo cual es cierto, y fue un desluido de nuestra parte, que al mismo tiempo es un grupo con mucha actividad, que siempre viene informado, y que se mueve con mucha religiosidad, por parte de publicistas, actores de teatro y de cine, que saben perfectamente en qué medios se mueven, que no es el caso nuestro. Entonces tuvimos que cambiarnos por núcleos culturales, que no va a ser ningún nombre definitivo, pero eso vimos, la visión de Patina 12, y el hecho de que habíamos cometido el error de poner el mismo nombre en un grupo donde existe con ese nombre. Bueno, son todos los temas que parecen mentiras que sean importantes, no deberían serlo, pero finalmente lo son porque hacen a la construcción de la última instancia bajo la cual sale un razonamiento, un escrito, una previsión de un significado. Entonces, el mundo complejo en el que nos vivimos para hablar supone que si hablas un hecho empírico último de las personas, del sujeto, lo que decía el sujeto, esto no es así, no hay una habla que es el respaldo último detrás del cual no hay nada. El habla es algo que ofrecemos como una especie de materia prima volante al conjunto, a las construcciones que hay respecto a las múltiples interpretaciones que hay de cualquier cosa que salga de acá, como ya tuvimos la experiencia, el recorte de una pequeña frase, algo que se dice al pasar que pasa a ser el centro de la cuestión. Todos tenemos esa experiencia, queremos hacer un discurso extenso y argumentado como hacía Jean Joré o como hoy hace Menichon. Es una cuestión muy interesante porque Menichon toma una crítica de un filósofo que yo respeto mucho, que es un gran actor de teatro, un gran dramaturgo y matemático que se llama Alec Padilla, que tiene una idea anti-parlamentarista, por lo tanto, criticó a todo el mundo en un artículo del Le Monde, que después manda yo acá, pero lo recibí, diciendo ese es el artículo que no me pudieron publicar en pleno Le Monde, o sea, también Le Monde le costó el artículo. Y yo dije, es muy largo el artículo, efectivamente, y entre otras cosas critica a todos los candidatos, pero a Menichon lo critica porque se hace los discursos posposos de Jean Joré. Bueno, es una crítica inadecuada actualmente, si uno escucha los discursos de Menichon al costado del Atlántico, en Marsella, se da cuenta que hay algo nuevo, hay una discursividad nueva porque llama no escuchar su voz, que por cierto es muy convocante, diríamos así, tiene muchos planos de emotividad y llama a escuchar los muertos en el Atlántico, los inmigrantes en Europa, con lo cual hace muchas críticas al mismo tiempo. Entre otras, la decadencia de Europa basada en la razón anti-migratoria, que termina mi pensamiento europeo. Entonces, claro que Jean Joré es informador del discurso de la Argentina, del socialismo, hay que más te escuchar palacios para ver que también es Jean Joré, es decir, apelando desde el socialismo una especie de corazón patriótico, corazón universalista, corazón humanístico. Entonces, esas cuestiones son importantes porque revelan que hablar sobre el discurso, hablar sobre cómo se habla y escribir sobre cómo se escriben es una parte importantísima de la política. No tenemos que dejar de lado esa discusión. Lo que ocurrió en las cifaretas es tan interesante como generar el problema de que hacer después, porque evidentemente todos los que leyeron a los en Página 12 van a decir algo. ¿Quién tuvo la responsabilidad de no estar? Todos y nadie, porque efectivamente está la lógica del periodismo que es hablar sobre lo que se habla, escribir sobre lo que se escribe y tener cierta decisión final sobre eso. Y después sobre lo que publica Página 12 tiene otra decisión final y así sucesivamente hasta que hay una voz mundial que le pone la mano en la rodilla a otro y dice yo soy la voz mundial, vos sos un pendejo estúpido viendo el que le dijo y yo voy a declarar la guerra por el día del norte. Por eso esa simbología es importante analizar hasta que la voz se procuró la hizo con bastante pertinencia. Entonces me parece que la singular idea de Página 12 es poder decir esas cosas, el tono largo, escribir el tono largo y recuperar la gran tradición de los movimientos populares, del socialismo, de las tradiciones de la escritura, que son las que se han definido Página 12 es un grupo anacróbico, interesantemente tan acróbico en un periodo de la tradición de la escritura en el momento de que te dicen ¿por qué está largo? ¿qué hiciste hacer con esto? Es decir, el modo de escritura es el modo más bien de la nata que escribe, pero escribe ya teñido por la lógica espasmódica del texto televisivo y otros tantos. Por ejemplo, Morales Solá sigue escribiendo, es un escritor áulico de la etapa antiguo, escribe no como Gingor, escribe como un conservador nato de la derecha argentina, escribe incluso más derechista que Mitre, en ese sentido, porque Mitre se ha ido a recordar al socialismo, gracias al voto de Mitre salió un palacio diputado de la ciudad, publicaba los artículos de José Martí publicaba resúmenes de la doctrina marxista apenas la conocen, la nación se inscribió apoyando a Mil Solá en el caso de Greifo, cuestión importantísima en España, eso para el próximo diario complejo, el problema totalmente de la nación de la nación, de la nación de la nación de la nación de la nación. Cuando toda la iglesia cuestionaba al oficial Greifo, o sea, el oficial judío coordenado injustamente en Francia, hubo muy pocos defensores en Francia, hubo uno, Mil Solá cuyo artículo llamado Yo acuso los publicó en la nación de la nación de la nación contra la iglesia y con el apoyo mínimo de algún diputado radical, como Barrio Cabella digo el nombre, algunos socialistas, muy pocos. Bueno, esto del caso de José Interesante es porque Mil Solá hace una larga recusatoria al presidente de la República, acusa al presidente de la República de Francia, no me acuerdo era lo que se llamaba. Edgar Ford. ¿Eh? Ford no era. Edgar Ford. Sí, 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 el foret. Sí, no pasó a la gloria salvo por la parte de Mil Solá. Y ahí consiguió la cosa de la parte de la República, incluso el Salmoné y el gran escritor de la época era Proust. Y una cosa fundamental y superior al de Solá porque Proust puso un oficial del ejército francés en su novela formidable, un tema de tiempo perdido, no quiero cascarme de baratas indivisiones. El oficial se llamaba Robert de Saint-Loup, que era de la aristocracia francesa. Era una minoría dentro del ejército francés, era un partidario de Dreyfus también. Eso cortó la historia francesa y diríamos que la derecha francesa acusando a los intelectuales a los que defendían a Dreyfus terminan en Dreyfus y los Dreyfus a los defensores de Dreyfus terminan en Menachon. De ahí el error de Badiou, que comete muchos errores en nombre de una filosofía del acontecimiento muy interesante. Bueno, en la Argentina pasa lo mismo, cuando no es que vivamos en la época de Mariano Moreno de Dreyfus, que fue un antidercursal como francés, fue el más vigoroso combatiente contra Dreyfus aquí en la Argentina. Dreyfus, que fue un conservador en la Argentina. Bueno, hoy lo que podemos decir de qué representa la Argentina, qué representa el partido justicialista, el Rancaso, etc. O sea, la interna que hay, es una interna trivial. Las PASOS van a ser importantísimas pero triviales. no es que no les dé importancia, yo le doy importancia a esa interna. Las internas son desagradables, digamos, porque muchos dicen que son intereses personales, nunca hay interés personal solo en la historia. Se representan otros intereses personales que terminan dando cierta objetividad a los intereses personales y ya no son solo personales. Entonces, ahí me parece que tiene, como si hablábamos de música, un acorde menor. Se usa celos que hubiera escuchado de Raldás o de los otros que ya lo saben. No quiere decir que no interese y no quiere decir que hay concuerdo con Eduardo, que no haya que generar ese frente tan amplio que se pueda hacer para producir, a pesar de la cierta acorde menor que tiene esa política, que realmente se derrota a Macri en la sección de octubre, va a ser un hecho histórico de gran importancia porque el Macri tiene el principio de la destrucción de los cimientos fundadores de la Nación Argentina, incluso de los conservadores y liberales, es muy grave esto que se dijo acá. Incluso voy a hacer una consulta sobre el juicio que hace Barcésar y Chórez que se va a presentar a un juzgado un juicio con relación a la patria. A mí me parece bien, pero me parece que hay que tener cuidado. Como Emil Solárez era lo solo, pero el diario constitucional le dio cinco páginas para hacer la carta y era el autor de Terminal de la gran novela que se leía allá y acá, tampoco publicaba la Nación. Son un acto juridicista, juridizar prematuramente esa cuestión quizá no sea lo mejor, pero en algún momento va a haber que juridizar. El concepto de traición de la patria es gravísimo, yo creo que el maquismo es gravísimo. El concepto de traición es más volátil. Cuando uno dice traición, no es tanto un concepto jurídico, es un concepto que no sé si hay que decirlo muchas veces, subrayarlo enteramente. No, hay una conciencia colectiva que hay que crear. El artículo de Salá terminó creando una conciencia colectiva. Por el momento no escucho mucho hablar de personas, yo mismo creo que hay algo que quizá no haya que suplazar por el momento, porque si este juicio hecho con articulados, etc., basados, no en el hecho yo por supuesto comencé a leer sobre el tema y no dije en ningún momento el macrismo como hizo Rivadavia en el siglo XIX y hipotecó las tierras cruzares como respaldo de un préstito que se terminó pagando 50 millones de pesos. Acá no está hipotecado el litio y el petróleo directamente. Hay un decreto que habla de la renuncia de la movilidad soberana en la discusión con terceros en tribunales extranjeros. Es gravísimo. Por lo generalmente encuadre en la figura constitucional de la tradición a la patria. Pero eso tiene que ser un movimiento social. No tengo nada en contra de que Barcesal, etc. Pero me temo que los abogados que tienen la trunencia inmediatista a considerar todo si es constitucional o no pasen por momentos por encima de lo que deberá ser el movimiento social acusando la tradición a la patria. Esa es otra cosa. Acá no estoy en contra. A veces tengo que los monersal de este lado que está abusando la actualidad de todo. O sea, no es increíble ni con aquello es el nombre del cual lo acusa. Acusa y lo habrán visto por televisión mueve el ojito. Es una especie de visidor profesional. Bueno, un personaje tremendo y con un gran lingüista que tiene. Por otro lado. Muchos de los que estudiamos en el campo musical le han hecho un padre. Un gran lingüista era el padre. Ricardo Gonzálezal. El abuelo. El abuelo. El abuelo era, ¿no? Perdóname, sí, sí. Era el abuelo. Y claro, no da la edad. Pero este lo veo tan viejo que creí que... Pero la verdad, viejos somos todos. Entonces, digamos, Cristina está... Goventud. Tenemos acá el doctor gerontólogo que... Goventud. custodia todos nosotros que se coventúa acumulando. Bueno, Cristina no está a nivel de dar paso. Por supuesto, no es una política Cristina comete el error de discutir con el último locutor de la televisión también eso, pero su dimensión histórica es otra. Es una dimensión histórica que carga con un castigo brutal de la derecha. carga con una persecución jurídica que asume estortamente, acepta sin responder que un abogaducho que hay por ahí, si quieres, que dice que hay que impedirle viajar porque va a paraíso fiscal, Bélgica, Grecia, Oxford, Oxford, un paraíso fiscal. Pero bueno, está sometida a eso, eso, sin eximirle de errores que comete, de errores que provienen del suiter, yo creo que eso lo tiene que abandonar. Kurt cumple cierta función, a veces pone una aguja incisiva en la actualidad, pero tiene que, incluso diría que pase a documentos como estos que escribimos nosotros. Le haría bien, me parece, porque está en nuestra dimensión, está en la dimensión de alguien que no tiene un lugar asegurado de tener. Ese lugar es y no es el periodismo, diría que es y no es el periodismo, es y no es el movimiento social argentino, ha puesto valor que no están seguros, frente a los ciudadanos, frente patrióticos, nueva mayoría, son cosas que escucha y que va alargando, porque de algún modo está pensando sobre su propio destino, que tiene un pequeño tinte de tragedia, me parece, y eso no es malo, bueno, el tinte de tragedia le da un suplemento a cualquier persona que se vea, y eso como lo tiene, uno dirá, porque también tiene votos, sí, pero tiene muchos votos, 30%, 25%, son muchos, porque tiene esto que digo, porque tiene el acorde mayor, no el acorde menor de las PASO, está el acorde mayor, por eso tiene muchos votos, ¿quiénes son esos muchos votos? Podemos ser todos nosotros y muchos más en el mundo urbano sobre todo, son los que tienen la percepción de esto, que ahí, en lo que llamamos la política, ese algo más, algo que le sobra, algo que no tiene randaza, por ejemplo, digo, sin ningún digno de vida, no lo tiene, quizás no lo tenga, es algo que tiene nuestro lenguaje, si uno le escucha hablar es la astucia de la política que uno acepta porque es así, Cristina está casi obligada no tiene la astucia aunque por momentos parece que lo tenga, mide los tiempos y demás, ¿por qué? porque es alguien que hace discursos inopinados y totalmente originales, es decir, ese paseo por su casa con una barricada es excepcional, estaban ahí los muebles y los puso, no sé, pero es excepcional, quiero decir, la imagen en que es corto de sube un dramatismo tal, de la que es atacada con golpes de patadas en la propia puerta y en la puerta de una barricada, todas esas imágenes que construye, las margen de las grandes imágenes televisivas son fundamentales, ese es el acorde mayor que tienen, yo soy partidario de ese acorde mayor se vuelve a las elecciones y que lo diga rápidamente como muchos, como no lo están diciendo, yo considero que sería un error de pasar su acorde mayor al acorde menor, de esperar, de ver que nos conviene, no está con derecho de cruzar el acorde menor, ella tiene una responsabilidad histórica que la lleva al acorde mayor, por lo tanto, creo que se tiene que presentar y por cierta urgencia para hacer su recorrido europeo que es bueno para dar una palabra a la esprendida de este contexto cruel que tiene la Argentina, ahí tiene que condenar y sugerir, por ejemplo, palabras como batalla cultural, etc., eso estaría como menos subrayado y al pasar, no tiene que ser una rutina fija porque no es un idioma adecuado, el idioma más adecuado es el decisivo que dice las cosas de un gran acervo que es el acervo popular argentino que va al hiriboyanismo, pasa con el peronismo, el erfocinismo, el kirchnerismo es el movimiento popular de la Argentina, cada uno tiene algo que al otro le falta, eso, en nombre de eso tiene que producir una voz que tenga algunos subrayados en palabras nuevas y pocos subrayados en las palabras viejas que sabemos que están ahí y me parece que el mundo cultural que tiene que discutir eso, tiene que ser a partir de los actores del grupo colectivo organizado que habrá que sustituir algunas heridas y suplicadas, las políticas casi sin alinear suplicadas, eso no hay que aceptar, pero el mundo cultural que tiene que saber resolver rápido, después como el manifesto argentino tiene que estar y quizás hay que distribuir la capacidad de convocatoria, tiene que ser otro lo que convoque también, porque el que convoca se reserva ciertos derechos, el corte final, digamos, como pasó ahora, también habría que hacer el esfuerzo que nos hace, la autocontención, que es una gran virtud de la tribuna, también tiene que que se implementar algo. Y por último le quiero hablar a Cristina, sin ningún énfasis en especial, pero son palabras las que se estiman al pasar, la objetividad crítica. Este documento es diferente a los anteriores, efectivamente tiene como característica pensar que hay un piso efectivo en la realidad. Otros documentos se basaban en, diría que en muchos casos de forma muy fracasada, porque fueron muy cuestionados por el mundo periodístico, siempre muy cuestionado, porque el periodismo no escribe así, por compañeros que están acostumbrados a otro tipo de lenguaje, también fueron criticados, por lo tanto eran documentos críticos, críticos en el sentido de que dividían a la persona, eso no está bien. Este documento tiene otra virtud, que es la virtud de que habla sobre los temas científicos, técnicos y económicos con el lenguaje pertinente a esas áreas que tienen lenguajes pertinentes y los usa con precisión política que no siempre lo habituaron en esas áreas. Se llama Ciencia y Tecnología, se llama Economía y se postula una posibilidad de intervención mayor en el Estado, o sea, no está negada, se definen todas las cosas que se desmantelaron, o sea, hasta ahí no se habla, se habla con precisión de ciertas cifras. Entonces, quiero esperar lo siguiente para revelar cómo se hace los documentos. Es un documento que tuvo la participación esencial de Eduardo Volki y de Guillermo Vierpa, que son los compañeros nuestros que están más ligados a estos temas y que le agregan a estos temas de los cuales muchos pueden hablar la visión de la política y este colectivo que somos. Por lo tanto, me dijeron que hay dos líneas que me gustan esta Cristina y aquí va. Yo, la verdad que no la voy a decir a pesar de que me parezca que me voy a poner no, no la voy a decir porque me salió así porque se pueden sacar. Pero vio decir qué quise decir cuando leí esto. Yo también escribí otro documento, partes, algunas más partes de las que le vi haber escrito y me sorprendía al ver un documento que me gustaba mucho y que al mismo tiempo tiene cierta tendencia con los textos y se me ocurrió inventar eso. No quiero aclarar qué quise decir. Es un documento que habla de realidades de las que se puede decir que detrás de ellas no habría nada, siempre hay algo, pero no son realidades retóricas. Los demás documentos partían de la lengua, de lo que pone la lengua como objetividad, porque la lengua es algo objetivo, ¿no? Es una retórica que parece a veces una física o matemática. En este caso, la economía, la ciencia y la técnica, que son los temas de esta carta basados en la soberanía, la soberanía, que es una soberanía política, social, soberanía individual, si se quiere, de los colectivos culturales, me pareció que ha pelado un nivel de objetividad que no hay que abandonar en las carreras con las que se enseña acá, la ciencia de la comunicación, 678, los enemigos del tinerismo, el tinerismo, pasaron muchos años hablando de relatos, no se trata, a mí me gusta esa palabra que no me sacaron de los relatos, ya nadie puede decir relatos sin asociarlo ni de mentiras, ni de mentiras, ni de mentiras, pero que tenían Borges o Hudson, eran relatos, pero no se puede hablar más de relatos, en gran medida porque era la forma de usar de mentirosos a otros, y hay una sociedad que tiene que tener un piso de objetividad mínima, por ejemplo, ni una menos agarra el piso de objetividad mínima, cómo se va a matar por razones que se explican en muchos casos del uso del lenguaje, del uso de perjudición que tienen forma de lenguaje, entonces de ahí tenés algo que pertenece a una objetividad mínima de la sociedad argentina, ciertas formas de conocimiento, ciertas formas de hoy ir a un acto escolar, ciertos regalos históricos que están todos sometidos, pero por ejemplo Belgrano y Castelli sufren menos esta perdida de objetividad, también Rosas, Jorjiza, Sarmiento, todos están sometidos un fuerte exámen del presente, lo cual me parece muy importante, siempre está para terminar el pasado, pero no sin cierta objetividad mínima, a mí me pareció que está acá, la objetividad mínima es lo que todos deben tener, efectivamente, si no sería un país vaccioso donde cada, habría varias lógicas, principalmente una lógica kirchnerista y otra lógica macrista, el peronismo tendría varias, el peronismo, el macrismo está en el peronismo, no se fue el peronismo, y el peronismo está en el macrismo, como se fue, el macrismo también, en la provincia de Buenos Aires se nota mucho eso, entonces, la Argentina tiene muchas continuidades, eso sería un tipo de objetividad, el peronismo, el peronismo, macrismo, hay un último hilo que si uno lo quiere ver aunque se esté muy oculto, está, que tiene nombre, el ministro de la Vidal, personas en el peronismo que hablan como macrista, que son peronistas, y va a decir, se siguen diciendo los peronistas, un maloquece, si se dice lo que es, a eso es el efecto de lo que llamaríamos la pérdida de la efectividad de un país, entonces, yo puse eso, después acá perfectamente, lo pongo a la decisión de los autores de la taca, puse objetividad técnica para decir, este es un grupo que sabe que es una nación, no puede tener un piso mínimo, y al mismo tiempo la heredera crítica puede ser piso mínimo, también está en discusión, crearlo, no hay que abandonar, el caso de un piso mínimo, el señor sexual es una nación, las clases sociales, las empresas, todo eso, al mismo tiempo crítico porque pertenecemos a la línea de desarrollo de la justicia de una democracia más profunda de la Argentina. Eso es lo que quería decir. Gracias.